Bueno, nos encontramos en el estudio del señor Mista Bombo, haciéndole los últimos arreglos a lo que viene, tenemos que salir con este tema, titulado La Intensa. Llama, llama, llama y se pone intensa, dice que me quiere ver, lo siento mucho, se va a joder, llama, llama, llama y se pone intensa, dice que me quiere ver, lo siento mucho, se va a joder. Soy mami vino, ahora tú quieres volver, por favor, regrésese por donde vino, usted se sabe el camino, discúlpeme que sea grosero, usted le hace daño a mi corazón, como el tocino.